Miren, me adelanto para ofrecerles una disculpa, no vamos a poder estar mucho tiempo, porque voy a Chiapas. Iniciamos el día de hoy una gira para visitar los hospitales del Seguro Social. Los hospitales que atienden a población abierta, la población más pobre del país son 80 hospitales con tres mil 600 unidades médicas rurales en zonas marginadas, en zonas pobres y tenemos que mejorar todo el sistema de salud y vamos al terreno, vamos a los lugares en donde están las unidades médicas, en donde están los hospitales. Hoy es Mapastepec y Motocintla. Mañana vamos a Guadalupe-Tepeyac, vamos a Altamirano, Guiraucosingo, y el domingo vamos a estar en San Cristóbal de las Casas y en Carranza. La semana próxima seguimos, vamos a estar en hospitales de Nayarit y Michoacán, posteriormente vamos a estar en San Luis Potosí, en el norte de Veracruz. Vamos a regresar después a Chiapas porque no nos va a alcanzar esta gira. Para terminar con todos los hospitales nos va a quedar pendiente Benemérito de las Américas, que está en el límite con Guatemala y nos queda pendiente Bochil o Cozocuautla, mejor conocido como Coita. Vamos a Matías Romero, a Jaltipan. Es una gira por todo el país con el tema de salud, porque es uno de los asuntos pendientes. Tengo el compromiso y lo voy a cumplir de que vamos a mejorar la atención médica y que vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Y empezamos a recorrer el país con este propósito. a Jaltipan. Ajudula con él. Amén. Más. Más. Ajud ESCAP.